Demasiado ebrio, balbuceaba una oración, tratando de aliviar sus penas. De repente, comenzó a escuchar notas tétricas, que provenían del viejo órgano. El sacristán se dio prisa a ver quién era el que tocaba esas notas, cuando se dio cuenta que no había nadie. Entonces, subió a la parte del coro, donde vio una luz, una luz que hacía ver sombras. Pero las sombras fueron desvaneciendo poco a poco. Cuando se dio cuenta, entró un cortejo fúnebre a la iglesia, acompañado de unos sacerdotes, encapuchados, con veladoras. Rápidamente, fue a averiguar quién era el que había muerto. Se acercó al féretro, y al abrirlo, descubrió que era él. Su rostro, demacrado, maltratado. Esto le produjo tanto miedo, que dio unos pasos para atrás, dándose cuenta también, de que no eran sacerdotes, sino cadáveres. Y esos cadáveres, producían un olor fétido, asqueroso. Él se asustó mucho, y de repente, la música cayó. Las sombras fueron desvaneciendo. Lo primero que hizo fue intentar correr, huir, salir. No pudo. Lo único que pudo hacer fue gritar, gritar de desesperación. Vi arañar la pared. Quedó inconsciente. Y así fue, como el otro día despertó, y se puso a orar. Y ahora cuentan, que muchos han escuchado esas notas tétricas. Y no solo eso. Han escuchado los gritos de terror. Y dicen, que lo han visto. Lo han visto por las calles de Omitlán. Correr. Tratar de escapar. Pero no ha podido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!